Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar la segunda temporada del sabor de las margaritas. Antes de empezar a comentar esta serie, quiero decir que como gallego, nací y vivo en la Coruña, me siento realmente orgulloso de como desde Galicia en los últimos años estamos haciendo productos de calidad como esta misma serie, como el desorden que dejas, como farinha, como la unidad, como que arde la última película de Oliver Lache, como Docs de Andrés Goteira, o como quien a hierro mata que acaba de llegar hace poco a Netflix. Nunca dejo llevar mi opinión sobre una película o una serie por mi lugar de nacimiento. Quienes me veis desde que empecé con el canal hace 6 meses, sabéis que me importa poco si una película está hecha en Galicia, en Dakota del Norte o en Corea del Oeste. Pero me siento muy orgulloso del buen trabajo, mucho que se ve que llega a los cines o a las grandes plataformas y mucho que no se ve tanto que estamos haciendo en Galicia. La segunda temporada del sabor de las margaritas continúa con mucho acierto los acontecimientos de la primera. Estos nuevos episodios abren nuevos caminos, uno de ellos centrado en el personaje de Eva Mayo, interpretada por la maravillosa María Mera, que nos introduce en el sórdido mundo de la trata de blancas. Otro camino lo abrimos con Santi Prego, que interpreta a Raúl. Y este está relacionado sin desvelaros nada porque sabéis que no hago spoilers, o al menos lo intento aunque algunas veces se me va la lengua como una investigación policial. Y para empezar a comentar esta segunda temporada quiero destacar el enorme reparto, porque contamos con María Mera, con Santi Prego, con David Seijo, con Tony Salgado, con Nerea Barros. Estamos hablando de la crema innata de la cinematografía gallega, incluso de la cinematografía española podríamos decir. Este es el principal punto fuerte del sabor de las margaritas, contar con un elenco de tanta calidad. Yendo más allá nos encontramos con dos dramas interconectadas cocidas a fuego lento, y que se manejan a través de varios géneros, el drama, el suspense, el misterio, el policial, son sus abanderados. Pero no podemos olvidarnos del terror psicológico, porque la serie se vuelve más oscura a medida que avanza. Y tampoco podemos olvidarnos de las pinceladas de comedia que también tiene. Nos encontramos también con un guión muy cuidado, que no descuida ninguna de las dos tramas principales ni sus respectivas subtramas, y que además no tiene miedo de la violencia física, psicológica, sexual y tampoco de la sangre. El cambio de tono en este sentido es un atrevimiento que personalmente aplaudo. El guión además tampoco descuida a los personajes. Eva Mayo, María Mera, sigue siendo el principal centro de atención, sigue siendo el corazón de la serie. Pero los personajes secundarios no pierden el foco en ningún momento. Todos ellos tienen su construcción, tienen su desarrollo, tienen su importancia, tienen su cuidado. Y esto es necesario, porque sin esos personajes secundarios, sin ese desarrollo, la protagonista y su historia no serían tan fuertes. Y además nos encontramos también con un cuidado por los pequeños detalles. Pequeños detalles relativos a frases, incluso a referencias. Relativos a conexiones de esta segunda con la primera temporada, más allá de que es una continuación de la historia. Y que demuestran además, o al menos dan un indicio de que existe todo un universo alrededor del sabor de las margaritas. En definitiva, la segunda temporada del sabor de las margaritas me ha encantado. Diría incluso que me ha gustado más que la primera. Creo que ninguna de las dos son perfectas, pero también que sus puntos fuertes superan con creces a los débiles. Por su reparto, por las historias que cuenta, por cómo las cuenta. Por lo bien que trata a los personajes, por lo bien que maneja el misterio. Por ese cuidado de los pequeños detalles que yo tanto agradezco. Por todo esto, no solo me ha gustado la primera y segunda temporada del sabor de las margaritas, sino que espero con ganas la tercera. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar sobre la nueva tanda de episodios de esta serie. Así que ahora solo espero que la veáis y que la disfrutéis tanto como yo. Y sin más, nos vemos mañana en un nuevo video.